Responde la ñe pregunta en los comentarios, la respuesta estará durante el video, así que atento. Ella se está acercando, el capítulo 2 está cerca. Este será el capítulo definitivo, el que nos resolverá dudas, pero dejará otras. ¿Realmente estamos preparados? ¿Por qué no me gusta de nuevo? Mami no gusta de invitados. ¿Por qué no me gusta de nuevo? Pasará en el capítulo enemigos y más cosas, pero así como lo escuchas amigo, fecha de lanzamiento oficial para el capítulo 2. Hablemos ahora sí con la verdad y con algo que llevamos esperando por mucho. Así que mi nombre es Nie, y el día de hoy les presento Poppy Playtime, el capítulo 2 ya está aquí. Así que sin más que decir, empecemos. Mami no me gusta de invitados. Hablemos primero acerca desde el inicio de todos los trailers y especulaciones, y es que después del final del capítulo 1 se nos revela que Poppy ha sido liberada, y hasta ahí termina todo, hasta el 30 de octubre. Aproximadamente dos semanas después del estreno del capítulo 1, donde se nos enseña un teaser al trailer del capítulo 2, enseñándonos zonas que ya conocíamos en el capítulo 1, para que al final se vea la puerta que está bloqueada con un armario en el capítulo 1. Está siendo abierta, y con Poppy diciendo, a mamá, no le gustan los invitados. Y con la canción de Whisky, Whisky Araña, tejía una telaraña de fondo. Y ya al final diciendo que el capítulo 2 saldrá a inicios de 2022, y cuando les diga la fecha de salida, van a ver que sí es más que real. Pero pasaron los días, y lo único que sabíamos es que se abriría una tienda para vender ropa del juego, y esto nos traía también muchas pistas acerca del juego, y del capítulo 2. El día 11 de noviembre de 2021, Mob Games liberaría un video anunciando que la página ya está operando, y puedes comprar playeras del juego, pero al final, sucede algo extraño. Y es que el señor que nos hablaba durante el video, habla que se filtran las cámaras del lugar del capítulo 1, y que no nos recomienda verlas, ya que no habría nada. Estaba muy equivocado. En la página de las playeras hay un link que nos lleva unas cámaras a algunos sitios del capítulo 1, pero nada raro, lo único que sabemos es que en ese momento ya había pasado todo del capítulo 1, ya que Huggy no se encuentra ahí, y la puerta donde escapamos por los conductos ya está abierta, como si ya hubiera sido usada. Pero una semana después veíamos a Cadby tirada en el piso, y está con sangre en donde cayó, como si hubiera estado viva. Pero, ¿quién? ¿O por qué se cayó? Bueno, igual y fue el viento, ¿verdad? Algo más estaba en el capítulo 1. Huggy Wuggy no era el único enemigo que estaba en la zona del capítulo 1. Algo más estaba ahí, y nos estaba vigilando, igual que Huggy, y esto nos dio mucho de qué pensar, y a la vez miedo por quién haría eso y por qué. Pero los creadores sacaron un trailer donde venderían NFTS, y en este video se nos muestra que cada uno de los NFTS incluirían un mensaje secreto para el capítulo 2, y este guapo youtuber los compró todos para saber cuál era el mensaje secreto, y es el siguiente. Mamá tiene piernas largas. Y esto nos pasa a la siguiente sección. ¡Enemigo del capítulo 2! Después de todos estos teasers, confirmamos, y es que no manchen, es que es más que confirmado, que el enemigo de este capítulo será Kissimissi. Si no te queda todavía claro, ahí te van las pruebas. Primero, en el trailer se nos dice que a mamá no le gustan los invitados, eso refiriéndose a nosotros, que la fuimos a liberar, y que hay un personaje mujer que va a ir por nosotros. Y después de los NFTS, se nos dice que mamá, la misma del primer trailer, tiene piernas largas, y que cosas que el único personaje mujer, con piernas largas, y que puede llegar a alcanzar a Katvi para poder devorársela, es Kissimissi, ¿no? Pues sí, Kissimissi será la enemiga. Tendrá una habilidad muy peculiar, el cual será trepar paredes. Y esto lo digo ya que en el trailer donde se nos habla de ella, por primera vez, la música que suena es la de una araña que escala, y pues tendrá sentido, ya que sus manos tiene pegotes para agarrarse muy fuerte. Entonces, ¿estás preparado para enfrentarte a Kissimissi en el capítulo 2? ¡Fecha de lanzamiento! Lo sé, lo sé. Hasta yo lo estaba esperando a llegar a esta parte del video. Y es que lo que muchos queremos es la fecha oficial del capítulo 2. Y es que prácticamente siempre nos lo dijeron. Así como lo escuchas siempre en todos los teasers, así a Kissimissi nos lo dijeron. Pero teorizamos tanto en la historia que no lo hicimos en la fecha. Teorizamos tanto de qué iba a pasar que nunca nos dimos cuenta. Oye, ¿y si tal vez salga este día? Y cuando te diga cuándo es la fecha vas a decir, no manches, sí cierto. Y es que la fecha de lanzamiento del capítulo 2 de Poppy Playtime es el 14 de febrero. Así como lo escuchas, la fecha oficial es el 14 de febrero. Pero muchos me dirán, pero si no la ha dicho el creador, solo estás teorizando, solo estás diciendo mentiras. Escucha amigo, el capítulo 2 tiene que salir a inicios de 2022, definiéndose a febrero o enero. Aparte, siempre en los teasers se nos deja claro a un personaje. ¿Cuál es este personaje? Kissimissi. Y qué casualidad que representa el amor, ¿no? El amor. ¿Y qué tiene que ver con el amor? Oh sí, el día de San Valentín. Es solo cosa de mirar en la cabeza para ver que tiene forma de corazón y el pelo rosa. Y esa pose. Solo miren esa pose. Nos está indicando algo que no hemos visto. ¡Ahí está la clave! Otra cosa es que no pueden sacar un juego de actualización en Steam los días fines de semana. Simplemente los sábados y domingos. Y miren, justamente el 14 de febrero es lunes. Perfecto para sacar un bonito capítulo 2. Aparte, el creador como forma de regalo y cariño sería perfecto que lo lanzara ese día. Sin esperar tanto para que disfrutemos de este hermoso capítulo. Y uno que se los juro que traerá al canal. Así que suscríbete si quieres ver todas las novedades del capítulo 2. También cabe decir que el capítulo 2 ya estaba casi terminado o ya estaba siendo desarrollado. Ya que en el tráiler del juego podemos ver zonas que no hemos visto antes. Entonces el capítulo 2 prácticamente ya está a la vuelta de la esquina. Pero están esperando una fecha muy buena para sacarlo. Y es el día de San Valentín. Entonces, confirmemos que el capítulo 2 sale el 14 de febrero. Tráiler del capítulo 2 y más pistas. Algunos tal vez se pregunten si habrá o cuándo saldrá el tráiler del capítulo 2. O si habrá más pistas acerca de este. Y les hablaré con toda la verdad. No tendremos tráiler del capítulo 2. Ya que lo quieren mantener como un secreto para cuando salga. Y lo máximo que creo que saquen es una imagen de un escenario del capítulo 2. Que diga que el capítulo 2 ya está disponible. Pero solamente eso. Así que no esperen tráiler. Y si habrá más pistas hasta que salga el capítulo 2. Y es que si tendremos más pistas. Ya que hace faltan dos cámaras para que suceda algo como esta. Que ya sucedió algo. Pero solo será eso. Puras pistas en las cámaras. Igual y un brazo de Kissimmee si se asoma. Pero si llega a haber una nueva pista. Se los traeré. Así que no olvides en suscribirte. Para que no te pierdas de esta gran información. ¿De qué tratar el capítulo 2? Esto es una teoría. Pero es lo más aceptado que se puede encontrar. Todo empezará después del capítulo 1. Y es que al momento de agarrar a Poppy. Gracias a los tieses de las cámaras. Nos daremos cuenta de que Kissimmee si se estará acercando poco a poco por cada zona. Al momento de ahora está en la zona principal. Falta que se vaya a la zona donde escapamos de Huggy. Y falta que llegue a la puerta de Poppy. Y al momento de agarrar a Poppy. Tendremos que escapar por la puerta del armario. Y es donde empezará una persecución. Donde terminaremos escapando de Kissimmee. Para después pasar por unos baños. Donde nos indican que alguien más está intentando sobrevivir. Ya que cada baño está abierto. Como si alguien estuviera buscando algo. Y no somos nosotros. Después otra zona donde tendremos muchas cabezas de Poppy. Y tal vez nos digan cómo ella fue creada. O con qué objetivo. Para terminar en una oficina con un pasillo gigante. Donde tendremos que impedir que alguien pase a nuestro pasillo. Cerrando las puertas y las rejas de este. A través de una computadora que está en la oficina. Para impedir que este enemigo pase y termine con nosotros. Pero al final nos tendrán que dejar con algo. Para que nos dé emoción para el capítulo 3. Y tener el mismo hype para esperarlo. Y esto podría ser la revelación de que Huggy. Sigue con vida. Y está buscándonos en busca de venganza. Y tal vez una pelea entre Huggy y Kissimmee. Para ver quién se queda con Poppy. Pero tú qué opinas. Crees que ya me fumé mucho la historia. Pero bueno. Eso es todo lo que sabemos del capítulo 2 hasta ahora. Y si les soy sincero. Me emociona demasiado este capítulo. Ya que viene muy cargado de muchas cosas. Y ya quiero ver a Kissimmee sin acción. O qué pasó con Huggy Wuggy. O cuál es el objetivo de nuestro personaje. O quiénes somos. 14 de febrero. Llega ya por favor. Pero bueno. Suscríbete y dale like. Porque traeré todo lo nuevo del capítulo 2. Gameplay. La acción. Curiosidades. Teorías. Y más. Sabes que siempre puedes confiar en tu amigo Ñe. Así que mi nombre es Ñe. Y encontraste el código del juego de Steam secreto. Ya quieres que llegue el capítulo 2. Respondiste bien la Ñe pregunta. Usaste el código Ñecito. Ya llega. 14 de febrero. Quiero ver al amor de mi vida. Bye. Música. 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 Gracias por ver el video.